Tres cerditos, tres cerditos, tres pequeños, pequeños cerditos. El primero construyó de paja los muros, el tejado y toda la casa. El lobo no tardó en tirarla, un soplido le hizo falta. Pero el lobo quiso avisar, soplaré y soplaré y la casa tiraré. Eso sí, no me dejas entrar. ¿Qué te has creído? Eso ni hablar. Tres cerditos, tres cerditos, tres pequeños, pequeños cerditos. El segundo usó madera, pero no es muy duradera. El ladrillo es mucho más fuerte, los palos son muy endebles. El lobo dijo, déjame entrar. Eso nunca, no, ni hablar. Soplaré y soplaré y la casa tiraré. Muy deprisa tendréis que correr. ¿Habéis visto una araña gigante? No, 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 si no la vi entrar por esa puerta. La vengo persiguiendo desde la selva. ¿La habéis visto? Pero si era grande así, no, no, así, no, así, no la habéis visto. Tiene que estar por aquí. A ver, vamos a ver. Un poco. Y la pulida, esa sí que la habéis visto, ¿no? No. Un poco. ¿Qué es eso? Un poco. Un poco. Un poco. ¡Muy buenos días! Yo soy el profesor anónimo, autor de muchos cuentos que he redactado en mis innumerables viajes por el mundo. ¿No me conocéis? ¿No me conocéis? ¿A mí el profesor anónimo? Estoy seguro que sí que me conocéis. ¿Quién escribió, por ejemplo, las mías y unas noches? Anónimo, o sea, yo. Vamos a ver. ¿Quién escribió, por ejemplo, la cabrosita roja? ¿Quién escribió la cabrosita roja? O sea, yo. ¿Quién escribió, por ejemplo, los siete cabritillos? ¿Quién escribió las cañuelas y los siete nanitos? ¿Quién escribió, por ejemplo, Harry Potter? Bueno, bueno, ese no fui yo, pero me he copiado la ley. No importa, porque yo estoy aquí porque os traigo una de mis últimas investigaciones. Gracias. ¿Quién es? ¡Aj sube, y es lo que espero! ¡Ah sí, la he pe Всем Uncle Hutke, perdón! ¡Ah sí, la he peatique! ¡Végás! ¡Ah sí, la he pe Dies! ¡Ah sí, la he pe China! ¡Aj sube, cuán los traigoen! ¡Eah sí, la he pe Adultos, los traigo! ¡Ah sí, la he pecado! ¡Ah sí, la he pe încobre! ¡Ah! ¡Ah sí, terminar! ¡Ah sí, vá!!! ¡Gracias! Estoy seguro que muchos de vosotros conoceréis esta historia, pero ninguno conoce la versión original, que yo sí, ¿sabéis por qué? Porque yo, el profesor anónimo, he conseguido descifrar el lenguaje universal de los cerdos, ¿sabéis cómo se llama? ¿Cómo se llama el lenguaje universal de los cerdos? ¿Cómo se llama? Hola, hola. ¿Cómo se dice, por ejemplo, hola? Hola. Hola. ¿Cómo se dice, buenas tardes, cómo estás tú, con la tierra del día? Hola. ¿Cómo se dice, baeza? Hola. En uno de mis viajes como explorador, en un bosque, di con mis propios ojos una historia protagonizada por tres jarditos que eran hermanos que envían en lo más profundo, el bosque. Este de aquí se llama Paquito, Paquito era inteligente y trabajador, Paquito era el empujón de la clase, estaba siempre preocupado de sus hermanos y su color definitivo era el rojo. ¡Vamos! Este de aquí es José Lito. A José Lito no le gustaba mucho trabajar, era el típico que estudiaba la noche anterior al examen y aprobaba. A José Lito le encantaba hablar con los animales del bosque y su color preferido era el verde. Este de aquí es Manolito. A Manolito solo le gustaba una cosa. ¡Vamos! 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 Ellos me ganan en el bosque libre sin preocupaciones Y se quieren como hermanos, siempre ríen, siempre comen Este es el damalito, este otro coserito Este de aquí marolito, juntos son los tres heridos ¿Y qué pasa? ¿Que no lo sabéis? No, ¿qué deberíamos saber? Pues claro, como estáis siempre jugando y cantando No se enterráis de las cosas que pasan en este bosque ¿Y qué nos deberíamos saber? Pues aquí ha aparecido un enorme terrorífico y horroroso Lobo ferrós Es enorme, yo creo que debería esconderlos Yo me voy volando lejos de aquí Adiós ¿Qué pájaro es? Es un pájaro loco ¿Y le vamos a creer un pájaro loco? Es un pequeñito No Ha, 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 ha M системas ¿Qué panas ¡Uh! ¡O quiero! ¡Der no! ¡Ahhh! 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 ¡Ban! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a escondernos. Vale, vamos a escondernos. Perfecto. ¿Yo me voy a esconder? Ah, aquí, ahí. ¡Hombre! Ahí se tiene todo el cuerpo. Mejor aquí, detrás de los arbustos. Aquí es perfecto. Ahí se te ve las orejas. Vamos a subir el lugar. Vamos mejor aquí, detrás de las piedras. ¡Hombre! Ahí se te ve el culete. ¡Hombre! 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 Y si construimos una casa. Una casa donde poder proteger nuestro vecino. Podemos reconstruir la casa de... Eh... Esto es perfecto. De piedra. Construiremos una casa de piedra. Y será fuerte y resistente. Como un gran castillo. Perdona, 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 perdona. ¿Qué has dicho? De piedra. No, 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 no. La piedra. Hay que seleccionarla. Hay que pulirla. Hay que cargarla. Hay que subirla al pecho. Hay que crearla. Hay que esperar a que se seque. No, no, no. Un rollo. Yo creo que tendríamos que hacerla de otra cosa. Por ejemplo, ¿eh? De hojas. No, de hojas no. De frutos tampoco. Estos eran perfectos. Y madera. Sí, 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 sí. Y madera. Y sería fácil de trabajar. Estaría lista rápidamente. Un medicines de íntegro. Uncesitout. Si, sí, sí. Un medicines. 갔ación Recently � Gracias por ver el video.